No te olvides que estoy ya delante, acá en este lado. Ah, listo. Vamos, ¿no? Ya lo vimos. Vamos, vamos. ¿Se está filmando todo el paseo? Claro, después le meto pausa. Dale, mandá la noche. Estoy tomando fotos mientras tanto. Sí, está guiñado, no tiene señal. No tirás señal. Ahora cuando pare le meto pausa. No hay cambio. Ya hay un furgón allá. ¿Ustedes que no sabían que pase los fotos este? Era el famoso. No, no sabía quién era. Uy, qué bueno, no frenó. No frenó, ¿viste? No frenó, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches. Pulmán 1202. Pulmán de cola. Clase Turista T1608. Derecho, derecho, locomotora eléctrica. ¿La ves? Sí, la madoncita. Sí, la madoncita. ¿La ves, Marco? Sí, la veo. Y hay otro coche en SIA, radiado. ¿Y esta es la locomotora? La 951. Creo que 952. ¿Están desbustados los coches? Sí, están desbustados. 952. Sí, ahí lo vi. Ahí está la chantita. ¿Está dos? ¿Está dos? ¡Ah! Llega, vamos 5, 5, 6. 956. Y adelante, señor, 5, 6. Ahí lo vi. Ahí lo vi. 9, 6, 0. La chantita. Mirá esta. No, mirá. 96. 6. 6. ¿Cuánto menos saben los dos pidan? 970. Mar, cuidado, cerro bien. Ahora anda para nada. Ahora la mandan al 8, como le digo. ¿Qué? Ahora lo va a romar. ¿Vamos? Tensale foto a la Santa, pensado que estás reina radiada. No, dale, sacale foto vos. Después lo enlazo. Le decimos a Luciano que lo enlace. ¿Qué? ¿Qué te parece que lo enlace? Enlaza el vidrio y vos y tu foto. Dale. ¿Foto? Si no se apura voy a tener que cortar el doble video, eh. ¿Cómo? Si no se apura voy a tener que cortar el video, si tardan más de nueve minutos. Sí, en dos partes. Si no se apura voy a tener que cortar el doble video. Bueno, casi todo, todo, como todo el este que me he visto. Una buena. Ahora salió el... Ahora vamos a pasar. Sí, de los dos lados. Ahora que acelere, please. Ahora volvemos a la estación Marcos. Claro. Que acelere. Me entra todo el video, joya. Ahora cuando la hacemos, le pasamos a la... Ahora, luego, ahora tenemos que parar. Ahora, si te pierdas el video.